Aquí solo los 4 bajándole toda la vida al rey termita Y ahí vi que te fuiste hacia el lado izquierdo un poco Lo mejor es correr hacia la puerta ¿Cuál es tu forma de ataque multijugador? Tu invocar todos los bichos Después bajar hacia las semillas ¿Por qué bajar hacia las semillas? Porque como un melte, ahora como me pasó en este ataque Los usuarios no dejan su defensa puesta O no dejan los soldados puestos en defensa Entonces como no dejan los soldados puestos en defensa Pueden matar una gran cantidad de soldados abajo Sin perder mucho que diga ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy cumplimos la meta de mil suscriptores en el canal Ya llevábamos bastante, bastante tiempo Pues hoy me acompaña Lord Infrid al canal ¿Qué tal Lord Infrid? ¿Cómo estás? Buenas, camboy Aquí intentando grabar Con una alergia terrible Pero muy contento aquí por estar en tu canal En esta colaboración La verdad, muchas gracias Y un saludo para todos tus fans ahí Que están atentos siempre Listo, listo Muchas gracias, muchas gracias Sigan a Lord Infrid al canal Les dejaré el canal en la descripción Y también al final del video Él sube diferentes videos Sube Will Rave Que es LOL de móviles Sube también Poké Dance Atacando a diferentes clanes Y pues también les enseñan Diferentes formas de atacar en multijugador Ya que él ha llegado al top mundial Uno varias veces Así que traerlo al canal Es un honor para mí Vamos a ver aquí En este especial A ver si tengo suerte Deseame suerte Uf, mucha suerte Mucha suerte Que te salga, que te salga Muchas gracias A ver si tengo 82% Tiene que servir Vamos Perfecto Felicidades Muchas gracias, muchas gracias Ya tengo la libélula a dos estrellas La de Halloween Así que perfecto Ahí ya me falta poco Para traer a la segunda libélula Pensaba atacar a la reina Y rey termita Completándola con Lord Infrid Y pues si él quiere darnos Algunos consejos de ataque O algo así Pues sería grandioso también Y bueno chicos Pues vamos aquí a derrotar Al rey y reina termita Aquí con el honor nartino Que es el clan Donde está actualmente Lord Infrid Así que pues vamos a iniciarlo A ver si logramos completarlo Ya que Lord Infrid Tiene la reina al 12 De verdad la tiene muy muy alta ¿Cuánto tiempo se te tardó Para completarla ahí Al nivel 12? Al nivel 12 Desde que salió la actualización De reina 12 Yo creo que fue como un mes Más o menos Pues vamos a derrotar aquí Al rey termita A ver si cuánta vida le bajamos Aquí solo los 4 Bajándole toda la vida Al rey termita La velocidad de los soldados Una mejora prácticamente Imprescindible Para los reyes termitas ¿Tienen mejorada La velocidad de las obreras? Sí, esa sí la tengo Bastante mejorada Actualmente tengo 40% Pero no en total Sino 20% De las hormigas Y 20% del clan También pues la velocidad Del jugador O sea de mi hormiga Pues también se nota mucho Porque esa sí no la tengo mejorada Le queda muy poca salud Le bajamos demasiada salud Un poquito lento Un poquito lento Deberíamos matarlo antes del minuto 6'30 Si lo matamos antes del 6'30 No se les puede morir No se les puede morir ni una sola hormiga Soldado en la reina termita Si no, no la van a poder matar No te da el daño Si bien en full reina 12 Te matan a los 2 en 2 minutos 3 minutos A mí me dijeron que pues como mínimo Debería tener a la reina al 10 Uf, ahí me derrotaron a 2 Lástima Y ahí vi que te fuiste Hacia el lado izquierdo un poco Lo mejor es correr hacia la puerta ¿Hacia la puerta? Ah, yo pensaba que O sea, como yo miraba Que corrían aquí al lado izquierdo Pues dije Ah, no, pues ahí es donde corren más rápido No, la parte más rápida Es hacia la puerta Te corres hacia la puerta Y es donde más rápido vas a arrancar Pero ahora Eso te va Eso te va a costar Pero es normal que te cueste O sea Estando con la velocidad De soldados que tienes Es normal que te cueste un poquito Ok, ok Entonces pues ya saben chicos Si ir a la puerta Es un gran consejo Ir a la puerta Es la zona más efectiva Y sí, veo que sí va funcionando Le queda la mitad de la vida Y 5 minutos nos quedan todavía ¿Es que lo logremos? Sí, sí Deberíamos lograrlo Incluso Me atrevería a decir Que incluso si pierdo yo Todas las hormigas O pierde Andy Todas las hormigas Deberíamos poder Bueno, eso sí Es que no se bugea el juego Porque hay veces Que se bugea el juego Y ahí no hay nada que hacer No importa que tan rápido Le hayamos pegado Si se bugea No hay nada que hacer El Rey Termita Tiene 4 ataques Bueno, en realidad Son 5 ataques incluso Sí Lo que pasa es que La embestida que hace Son 2 tipos de embestida Diferentes Una cuando marca el enojo Se tira hacia la dirección Que está mirando Y otra es que marca el enojo Moviendo las patitas Si está moviendo las patitas Justo antes de lanzarse Va a rotar en cualquier dirección Y va a atacar Hacia cualquier dirección Entonces ahí tienes 2 ataques distintos Después también tiene el coletazo Que el coletazo También son 2 distintos Uno que pega el coletazo Parado sin moverse Y hay otro que pega Como un coletazo ninja Que se da una media vuelta Ahí también mata Bastantes soldados Y aparte del escupitazo Normal Y por cierto Ahora que dices eso Del escupitazo ¿Tú qué tal vas con el vinagrillo? ¿Lo derrotas súper rápido? Sí, yo lo mato Bastante sencillo al vinagrillo A mí me cuesta mucho Esa espuma que tira Claro Es que a ti te cuesta Por la velocidad de movimiento De tus soldados Y bueno chicos Aquí lo logramos Pues con Nolfi Todavía nos sobró Dos minutos Todavía nos sobró Dos minutos de tiempo Así que pues Tener la reina Al dos Es bastante Bastante efectivo Miren ahí el porcentaje De daño Sí, sí El porcentaje de daño Es abismal O sea Yo solo hice un 11% Y ellos 38% Hasta 40% Creo que lograron hacer La verdad Y pues ahora que tenemos Esta media hora Sin termita Pues hay que aprovecharla A full Y por cierto Una cosa más Antes de terminar ¿Cuál es tu forma De ataque multijugador? Bueno, primero invocar Todos los bichos Después bajar hacia las semillas ¿Por qué bajar hacia las semillas? Porque como un melte Ahora como me pasó En este ataque Los usuarios No dejan su defensa puesta O no dejan los soldados Puestos en defensa Entonces como no dejan Los soldados puestos en defensa Pueden matar Una gran cantidad De soldados abajo Sin perder mucho Que digamos Después me voy Hacia la derecha A intentar buscar Bombarderos O buscar bichos Que anden sueltos Para ir matándolos De uno en uno Entonces me quedo Más o menos En la parte de la derecha Matando poco a poco Y voy contando Los bichos que voy matando Ahora ya he matado Dos bombarderos Cuento que hay Tres, cuatro Con los que tengo en pantalla Cinco, seis, siete Con los que están acá abajo Ocho, nueve Bueno Ya conté que tiene Todos los bichos afuera Entonces si tiene Todos los bichos afuera Puedo tirar mi crisantemo Tranquilamente Porque no va a tener Bichos abajo Después escondidos En la reina O bombarderos O rinocerontes Que estén por ahí Por el pasillo Que son lo más difícil De matar Una vez que matan Los rinos y los bombarderos Con los pausinos Y ahora activamente El defensor Se queda sin poder hacer nada Pues aquí estoy matándole La de nosotrapamoscas Y una vez matando La de nosotrapamoscas Voy a matar A esa libélula De tres estrellas Una libélula especial De tres estrellas Que no duró nada Así que ya me estoy dando cuenta Que la libélula De evento No va a servir mucho Que digamos Porque se murió Muy muy rápido Ahí vas a aprovechar De mostrar la libélula De tres estrellas En tu video Y ya una vez Matado todos los de arriba Mata aquí la reina Y quedamos listos Ahí finiquitamos un 100% Sin problema Me dieron algunos recursos Así que todo maravilloso Ah pues perfecto Esa táctica Pues la pondremos a prueba Pues nada Pues muchas gracias Por participar aquí en el canal Y pues ya saben chicos Víbanse en su canal Que sube bastante contenido Algo que decir Antes de despedirnos Saludos a todos tus suscriptores Y recordarles Que dejen un me gusta Comenten Y compartan el video Para que sigas creciendo Listo, listo Muchas gracias Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós Y solo recordarles Una cosita más Sigan jugando Que el vicio es fuerte Sigan jugando Sigan jugando